¿Quién podrá quererte como yo? Te quiero amor, ¿quién preguntó quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías, que me atabas a tu piel Con ramos de besos y escuchábamos caer Sobre los techos de zinc Lluvia de otoño en abril Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel Ay, Aleli, pobre de mí Yo te desnudaba para ver cómo era el mar Y el mar se enredaba en mis deseos de volar Íbamos tan lejos que olvidábamos volver Nos traía el ángel ciego del amanecer Y se acostaba a tus pies Como un gatito si amé Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel Ay, Aleli, pobre de mí Música 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 Música